Hoy es un día muy importante para la Fundación porque lo que hacemos es dar a conocer a nuestros benefactores qué ocurre, a dónde llega la ayuda que nos aportan. No a nosotros, sino aquellos pobres que nosotros atendemos en Senegal. Tengo a mi diestra Andrés Peña y a mi izquierda a Estefanía, dos de los que han viajado a Senegal este año para cumplir uno de los objetivos que tenemos nosotros que es la ayuda directa. No lo mandamos, lo llevamos y por eso están aquí ellos dos. Podían estar los hermanos Álvarez, podían estar también Miguel Presencio, pero ya después le daré una intervención muy breve porque tenemos media hora y no nos podemos salir del guión porque si no esto dura mucho. Yo creo que una vez que se come hay que dejar un poquito de hambre para darle importancia a lo que comemos y aquí vamos a ser breves también para pedir más. Bien, yo me voy a saltar un poco el protocolo y aunque tenía que empezar diciendo, excelentísimas autoridades y a todo el que está aquí, pues voy a empezar simplemente diciendo bienvenidos, amigos, todos a este acto tan importante para, yo diría no solo para la Fundación Solidaria, sino también para el pueblo de Coim, porque Coim está sonando también en Senegal y esto es muy importante. Hoy en este lugar se va a presentar el programa de actividades y proyectos que tenemos intención e ilusión de llevar a cabo en el 2018. También y sobre todo para dar cuenta a nuestros benefactores de dónde han llegado las donaciones. De esta manera cumplimos con uno de nuestros objetivos que es la ayuda directa. Tengo que dar la bienvenida a todos los que están aquí y sobre todo a doña Pilar Vázquez que hoy nos va a yo diría a dar una lección magistral sobre la familia. Tantos problemas que tiene la familia en el siglo XXI yo la considero como una la célula de la sociedad y ella nos va a dar su visión amplia sabia y yo tengo mucho interés en escucharla. Los hermanos Álvarez Miguel Presencio Estefanía Andrés todos han vivido in situ con sus propios ojos y han tenido la solidaria experiencia de ver las caras de alegría y agradecimiento cuando entregaban alimentos a los orfanatos las ayudas sanitarias en los hospitales la ambulancia la ropa los juguetes la 80 becas que tenemos allí en Senegal de niños que están estudiando y una de ellas en Tiku creo está ya trabajando en Dakar y en su pueblo en Lingere ayudando ya porque ha terminado su carrera y ya está ayudando a su pueblo y es lo que estamos haciendo nosotros preparar a aquella gente para que ellos mismos salven a su pueblo llevamos aparte de lo poco que podemos porque somos muy pequeños nosotros para ayudar a tanta gente lo que podemos y sobre todo un poco de ilusión y un mucho de esperanza eso es lo que nosotros llevamos a Senegal yo estoy completamente seguro que una sola persona no puede llevar a cabo grandes empresas como las que necesitan los poblados en los que nosotros trabajamos por eso aquí y en este momento os ruego a todos los que estáis aquí presentes vuestra colaboración que es absolutamente imprescindible y necesaria para la labor solidaria de esta fundación os invito a que leáis la programación que ya hemos presentado que ya la tendrán leanla con mucho cariño y a todos esos proyectos que tenemos colaborar en el que os parezca mejor pero es el más prioritario para ustedes sobre todo que aquellas personas puedan comer y puedan vivir nos afanamos con todas nuestras fuerzas porque trabajamos para una causa noble justa y cristiana si queremos movidos por la fraternidad universal el ejercicio de la caridad está presente en todas aquellas personas que comparten con los demás y también en las instituciones colaboradores y voluntarios que desarrollan una importante labor de apoyo a los grupos humanos en la absoluta precariedad estamos convencidos de la necesidad de políticas humanitarias que aborden las causas que originan que las personas se jueguen la vida para encontrar otra más digna huyendo de la miseria de la injusticia y de las violaciones de los derechos humanos la defensa de la dignidad de toda persona más allá de su procedencia raza lengua y religión se percibe en el trabajo de esta fundación solidaria luna nueva gracias a vuestra ayuda hemos llevado un poco de ánimo y esperanza a esta humilde gente que aunque pobre es la más agradecida gracias a vuestra aportación nos posibilitáis que 80 jóvenes de diferentes poblados puedan cursar estudios en la universidad en centros de primaria de secundaria y de formación profesional gracias a todos los que están aquí presentes podemos facilitar el prodigio de acudir a los más pobres y a minorar sus miserias yo quiero ahora que Andrés que ha vivido esto por segunda vez en Senegal nos diga un poquito cómo ha ido este viaje y cómo ha inicio el reparto y demás Andrés muy bien buenas noches bienvenidos todos como ha dicho ya Manolo primero ¿qué tiempo tengo Manolo? porque me puedo enrollar y contar una historia impresionante tan bonita que hemos vivido en Senegal cinco minutos muy bien pues nada la verdad que el viaje ha sido un viaje aunque ya es la segunda vez que estoy ha sido un viaje muy bonito para mí lleno de muchas emociones he compartido con los compañeros que han venido la verdad que encantado yo encantado y cada vez que estábamos allí pues yo se lo decía a ellos estoy encantado de que hayáis venido aquí a trabajar con luna nueva y la verdad que han hecho un trabajo impresionante y así ellos después alguno contará algo o dirá lo que es vivirlo insisto cambia de la noche a la mañana yo ya sabía lo que iba no me ha impresionado tantas cosas porque ya sabía lo que iba el primer viaje que hice muchos de vosotros sabéis es una persona muy emotiva me emociona mucho pues lo pasé muy mal lo pasé mal pero ese año no lo he pasado mal tan mal lo he pasado mal por la penuria y la hambre que hay allí y la pobreza 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 entonces nosotros aportamos nuestro granito de arena yo siempre allí es costumbre de cuando vamos a un pueblo a llevar la comida la medicina colchones camas etcétera etcétera pues siempre te reciben con una alegría impresionante forman una fiesta los ancianos van al alcalde o quien compita y entonces pues te pones música bailan ahí hacen de todo te lo agradecen como si tú llevases allí no sé oro yo no sé y yo digo para mí si nosotros llevamos lo que no nos sirve a nosotros y estamos felices felices de verdad felices y cuando repartimos caramelos los niños los niños de las latas que son los que vienen más a la gente a pedirte los caramelos para que les dé comida porque comen de lo que le damos nosotros no nosotros la mayoría de la gente de allí siempre está allí en Linger hay gente también de raza negra que también le dan a los niños pero es impresionante ver un niño descalzo con la camisa rota percoía de llevar la camisa cuatro o cinco años puesta eso le demoran las carnes de los huellos de punta eso es de verdad y yo este año no me impresionó tanto lo que sí es que tengo ganas de volver otra vez más ganas tengo de volver otra vez porque yo a ellos se los digo sois mis hermanos mis hermanos de Linger a mí me decía Tala que es hermano de PAP perdonad que no esté aquí PAP con nosotros que es un baluarte importantísimo en la fundación importantísimo hace un trabajo espectacular eso no lo sabe solamente los que vamos y vemos como trabaja él trabaja con el corazón igual que todos nosotros por eso me decía Tala dice Andrés tiene un corazón muy grande y bueno yo trabajo porque me gusta porque me gusta ayudar a los demás el corazón si no tuviera tan grande no me cabría en el pecho pero te da un ánimo una gana no de decir coño esta gente perdón esta gente se preocupa no sé con nada son felices y dicen aquí hay que venir aquí hay que seguir ayudando no podemos venir a ti te piden dicen por favor no nos dejéis no nos dejéis por favor digo nosotros en la medida que nos corresponda a nuestra fundación porque somos muy pequeñitas que es lo que quería antes entonces cuando íbamos a los poblados yo les decía siempre vamos a recoger todas las propuestas las más importantes que necesitáis y vamos nosotros a hacerla la que podamos en nuestra medida ¿comprende? entonces ya termino un poquito nada más y las propuestas las hace la gente de allí la organización la ONG sabes que es la que estamos siempre conjuntamente trabajando allí con ellos es la que nos hace las propuestas más necesarias ellos las piden nos las mandan a nosotros y nosotros ya decidimos las que podemos y que la verdad que estoy encantado de haber ido otra vez a Senegal y lo repito y lo reitero que encantado de ir otra vez tengo ganas de ir otra vez seguro no una vez más pero intentaré ir más veces y gracias a vosotros por vuestra colaboración con la fundación muchas gracias bien le voy a pedir también su opinión a Estefanía Estefanía yo la verdad cuando me dijo voy a Senegal me sorprendió mucho una chica joven guapa que no le hace falta de nada ¿por qué se implica en este proyecto nuestro? que bueno que ya digo de antemano que ella ya trabaja con nosotros porque está prácticamente en el equipo de un coordinador que ahora después nombraré de sanitaria ¿no? por su trabajo pero me interesa mucho su opinión y yo le voy a preguntar a Estefanía ya que aquí puede haber la duda porque siempre estamos dudando ¿llegará esto? ¿no llegará? ¿quién se quedará con esto? ¿llegará todo? incluso algunos que pueden sospechar incluso que estamos nosotros pues no sé contando un cuento de lo que se hace allí o de lo que allí pasa ellos que han estado allí y Estefanía que conoce lo de aquí ella sabe ve lo que ocurre aquí con lo que está cayendo que me dicen algunos pues yo quiero que ella si puede me haga un paralelismo entre lo que ve aquí y lo que ha visto allí ella Buenas noches Hola, buenas noches perdón por mi voz que estoy bastante resfriada bueno pues decir que se puede hacer una comparación pero hay que tener en cuenta que este es un país desarrollado y que aquí eres un país en vía de desarrollo realmente tenemos muchas comodidades y muchas cosas que nos hacen la vida más cómoda y que no valoramos para mi impresión no lo valoramos una de las cosas que a mí más me impactó fue cuando en una de las visitas a una escuela vimos como los alumnos no tenían silla no tenían mesa las paredes las paredes estaban completamente llenas de grietas apenas había alumnos apenas había profesores entonces claro es algo que aquí yo nunca he visto porque aquí íbamos a la escuela y entonces fue algo que para mí me impactó mucho también me impactó mucho la visita a los centros de salud y a los hospitales el ver como no había profesionales no había material médico no es que escaseara es que no había es que no no tenían entonces era bastante triste la verdad también el ver como esa cantidad de niños huérfanos porque eran niños huérfanos sin padre y sin madre verlos en la calle viviendo a mí fue una de las cosas que más me partió el alma porque los veía y esa cara de agradecimiento cuando te acercabas a ellos a darle un simple una simple camiseta una comida esa cara con la que ellos no te lo agradecían para mí fue muy emotivo la verdad y creo que somos muy afortunados de lo que tenemos aquí bien pues lo ha dicho ella ¿verdad? entonces no se puede comparar aquí todos tienen una ayuda un vecino un amigo cárita una ONG allí no hay nada allí hay nada más que miseria y muerte y por eso yo ahora aparte de agradecerle a ellos y quiero nombrarlos y contar una anécdota también eh los Guillermo Álvarez Rafael Salvador que no está presente porque está en Madrid con su mujer eh Félix Miguel Presencio y ellos dos yo les quiero dar las gracias pero quiero que si puede Miguel y Félix en dos o tres minutos cinco como mucho si no Juan nos va a perjudicar que nos deis una visión la que habéis tenido allí aquí en el atriz bueno muchas gracias a todos yo en primer lugar quiero aquí en compañía es imposible tener mejor compañía que la de Miguel Presencio súbete aquí Miguel conmigo nada yo nos conocemos de hace años y sabemos que las palabras que nos dirigimos son sinceras yo quiero en primer lugar agradecer al pueblo de Coim que nos haya dado esta posibilidad de ir allí yo comprendo que determinadas personas por su edad o por lo que sea les costaría trabajo dar ese paso pero desde luego quiero que sepan que la experiencia te marca es inolvidable y puede que haya un antes y un después después quiero resaltar una cosa los coinos entre los que yo me encuentro podemos estar orgullosos de Luna Nueva Luna Nueva está haciendo un gran trabajo Luna Nueva allí es una institución y ellos están esperando durante todo el año que Luna Nueva llegue sabiendo que lo que va es ayudar a implicarse y ha logrado ser identificado como una organización que solo lleva bienestar de una forma sencilla como se ha encargado en muchas ocasiones Andrés de resaltar somos una organización pequeñita pero que tiene allí muchos hermanos que colaboran con ellos los hermanos de SADE especialmente PAP y quiero que tengáis la tranquilidad de que lo que cada uno haga por Luna Nueva va a llegar a su destino a los niños en forma de beca de alimentos de medicina o de lo que sea nos hemos encontrado con niños que en ocasiones anteriores ya se les prestó una ayuda os puedo contar la anécdota de un niño que con las piernas bueno es que no sé describirlo solo caminaba arrastrándose gracias a la aportación de Luna Nueva con una silla de rueda hoy día es un niño que tiene movilidad el niño me sorprendía porque sabía hasta hacer el caballito con la silla de rueda o sea imaginaros lo que es para un chiquillo así verse a la altura de sus compañeros verse que puede jugar con sus compañeros y no verse marginado en una esquina porque no tiene capacidad para desplazarse en África los niños los niños de África que duda cabe que a nadie dejan indiferente voy a leer muy brevemente te voy a robar unas palabritas que yo he escrito porque a mí me tocaba el papel de ir escribiendo todo lo que iba viviendo y bueno y algún día pues le daré forma y os haré partícipe por si a alguno le interese yo digo los niños de África a nadie dejan indiferente la mirada la sonrisa las perfectas y blancas dentaduras su esbeltez la sucia ropa el caminar sin zapatos pero había uno que en especial nos fijábamos todos tenía como los demás los rasgos pero sus ojos lejos de ser chispeantes eran como un baúl que guardaba recuerdos amargos desde el primer instante que lo vimos penetró en nuestras vidas y día tras día en algún modo salía a nuestro encuentro su tez castigada por el sol el corto pelo que cubría su cabeza y sus pies sin zapatos no le hacían diferente no obstante alguna razón o múltiples causas lo mostraba ante nosotros como ojos desafortunados no sonreía no corría se acercaba a nosotros con recelo portando una pequeña lata con la que pedía sin implorar latas que llevaban siempre consigo vacías para lo que el día pudiese generarle y la generosidad ajena que no era allí muy extendida era habitual verlos deambulando por las calles sin rumbo sin destino saliendo al encuentro de cualquier persona extraña para ello verlos caminando descalzo sobre la arena o sobre las piedras no te atosigaban no te perseguían sino que a una prudente distancia quedaban a la espera de despertar tu compasión y que le regalase alguna moneda o cualquier otra de los objetos carentes para nosotros de valor pero que para ellos eran un tesoro en medio de la nada o simplemente un caramelo con el que endulzar su día una camiseta con la que cubrir su cuerpo un batido con el que alimentarse una chocolatina que les endulzase o una bolsa o una botella de agua con las que se hacía el sucés la mayoría de ellos compartía lo que de forma generosa y compasiva nosotros habituales reflejaba en nuestro rostro aquel niño no podía llamarse podía llamarse Ibrahim Ahmed Mohammed o cualquiera de los nombres habituales en ellos pero reflejaba en su rostro algo diferente y eso para nosotros que descubríamos en ellos pobreza y a la par felicidad era extraño nos preguntábamos cuál sería la razón si bien vivíamos con alegría el ver que al siguiente día el gesto de su rostro la expresión de su cara e incluso su penetrante mirada habían dado un giro haciéndola más reluciente más de niño africano bueno yo aquí resumido este niño yo recuerdo y me alegro de San Miguel porque desde el primer momento decía oye ese niño no mira como los demás ese niño tiene otra expresión en la cara bueno pues yo creo que la semana en Linguer y las pequeñas gestos de generosidad le han dado un impulso vital que probablemente él esté esperando que llegue el año que viene luna nueva de nuevo porque es que no tiene nada y el que nada tiene cuando recibe lo más mínimo y lo recibe con el cariño que es Andrés que es un maestro de estos sin duda alguna tenéis un delegado impresionante con su hermano Pap como él lo denomina pues yo creo que merece la pena este esfuerzo y os invito a que os impliquéis en el proyecto de luna nueva muchas gracias bueno a mí me resulta muy difícil ahora decir algo después de las palabras de Feli Feli ha sido el relator el que ha ido recogiendo en su diario todas las vivencias todos los momentos todas las situaciones todos los lugares que hemos visitado yo tengo que empezar en primer lugar yo soy mitad sevillano mitad de Coim agradeciéndole a luna nueva la posibilidad de haberle podido acompañar en esta ocasión y haber podido vivir esta experiencia tan intensa a la vuelta del viaje yo creo todos hemos tenido una sensación hemos estado un poquito calladitos como si tuviéramos que ordenar nuestras vivencias nuestros sentimientos nuestras ideas yo supongo que mi mujer y algunos amigos y compañeros a mí me lo habrán notado pero uno vuelve de allí diferente uno vuelve de allí diferente África es un continente duro de gente dura y gente de otra madera gente que diariamente lucha de una forma tenaz por sobrevivir eso lo hemos visto allí gente que depende de lo que consiga en el día para llenar un pequeño cubo una pequeña bolsa para poder conseguir su sustento diario gracias a la labor de luna nueva hay mucha gente que probablemente alivie esa tensión esa situación y tenga la posibilidad de alimentarse una semana un mes o varios meses nosotros muchas veces decíamos bueno que poco podemos hacer aquí que poco vamos a solucionar con esto esto es tan inmenso para buscar una solución que por mucho que hagamos no vamos a alcanzar nada no vamos a cambiar nada es un poco utópico a mí me habían pedido que resumieran una palabra era así no Andrés que dijera en una palabra un poco mi vivencia de este viaje yo pensaba en esperanza que le ha dicho precisamente el presidente esperanza en los de allí esperanza de gente que está volviendo a esperar que vuelva a llegar luna nueva el año que viene y esperanza en los de aquí esperanza en los que son capaces de creer que las cosas se pueden cambiar que la situación se puede revertir que cada uno con su granito de arena puede hacer algo y cambiar la vida de los demás yo llevo ya trabajando casi 20 años en temas de ONGs y cuando me empezaron a hablar de luna nueva lo primero que hice fue mirar un poco sus antecedentes y me gustaba un calificativo que ellos se atribuyen y que es cierto es que es una ONG honrada honrada eso muy poca gente lo puede decir bueno mucha gente lo podrá decir pero yo doy fe de la acción honrada de luna nueva de todas las buenas prácticas de todo su buen hacer allí y aquí porque sin lo que se hace aquí en Coim probablemente en Linger no se podría hacer nada por tanto mi felicitación también a todos los donantes a todos los voluntarios a todas las personas que contribuís desde luna nueva para que cada año llegue un contenedor hasta allí que llegue a su destino todos podemos hacer algo yo siempre pienso en tres verbos mirar podemos atrevernos a mirar a mirar la realidad otra realidad muy diferente de la que nosotros tenemos aquí cercana también podemos dar donar darnos dar nuestro tiempo dar nuestro dinero dar nuestros recursos precisamente no siempre los que más tienen son los que más dan ni los que menos tienen son los que menos dan sino que existe ahí una generosidad extraña a veces las personas que menos tienen son las que más dan y después también hacer mirar dar y hacer estoy convencido que muchos de los que estáis aquí podéis hacer cosas por los de allí y después hay una cuarta categoría de personas como es Andrés Peña yo también me tengo que referir a él gracias a Andrés por su testimonio por su seriedad también yo creo que hacen falta personas serias en estos temas serias y honradas y creo que debéis estar orgullosos también por tener una persona que representa los intereses que representa la voluntad y el trabajo de Luna Nueva allí muchas gracias a todos y hay una cosa que se me ha ocurrido mi madre siempre me decía de pequeños una frase que yo no entendía muy bien que era que cuando Cristóbal Colón llegó a América había un alaurino que vendía ajos allí pues cuando yo he ido a Linguer había 10 años antes había llegado ya un coino por allí por tanto enhorabuena ya lo han oído ¿verdad? yo voy a cortar ya porque si no don Juan bien partiendo de que todos los que pertenecemos a la fundación trabajamos a destajo no sería imposible digo no sería imposible mover un contenedor con 12.400 kilos desde Coim hasta Dakar quiero destacar entonces alguna persona que es incondicional que trabaja como como un negro ¿verdad? nunca mejor dicho ahora que estamos hablando de paz y compañía que es Miguel Naranjo Miguel Naranjo es un hombre que está dedicado está jubilado podía hacer como hace mucho jugar dominó tomar una cerveza ir para acá para allá no pues está trabajando con nosotros a destajo y yo hoy le voy a dar la oportunidad de a personas que llevamos ya o llevan 10 años trabajando por la fundación de darle el mérito no porque haya ido dos veces a Senegal sino porque lleva 10 años trabajando por la fundación y ese hombre es Andrés Peña y hoy Miguel Naranjo que no sé dónde está ahí lo tengo va a venir y le va a dar a Andrés Peña le va a dar un reconocimiento le voy a llamar yo en nombre de la fundación es una abisnada verdad de poco valor económico pero de mucho valor sentimental y Andrés merece tenerla por su trabajo y su dedicación y en sobremanera quiero también destacar y felicitar al grupo sanitario al que también pertenece Estefanía que con su coordinador no voy a decir el nombre pero en fin si lo dijera sería Paco Marmolejo al frente mitiga tanto dolor y lleva tanta vida a los poblados de Senegal entonces yo quiero que el mismo Paco se acerque y también le dé alguna distinción a Estefanía que se lo merece ¿no? Buenas noches gracias gracias este acuerdo que se va a dar no solamente para el mismo a los que ha hecho hacerse viaje tan maravilloso que ha hecho solidario y de suerte para la seguida de Alta sino también por la pila de años que lleva trabajando con nosotros ayudándonos y dándonos fuerza para ir solucionando más o menos de suerte porque es la rubia de oro yo me alegro mucho de formar parte de este equipo y la verdad que este viaje yo sabía que hasta hacía un gran trabajo pero cuando haces el viaje te das cuenta como una fundación tan pequeña puede ser un gran gran de un país y lo que la gente le agradece y lo necesaria que es te hace volver y te hace volver con más fuerza para seguir trabajando y seguir voy a contar voy a contar una anécdota voy a contar una anécdota mientras le he hecho la foto Paco el año cuando yo fui la otra vez el protagonista era yo porque llevaba la manera larga pelocano la barba y los niños corría cuando me veía estarían corriendo bueno pues este año era al revés la protagonista ha sido Estefanía y para quien corría los niños se iban de mí pero para ella corrían para verla a ella y Tala en la noche que nos dio un regalo a todos que era la noche de la despedida pues le dijo la chica de oro perdón la rubia de oro y todos ahí ha dejado una pila de enamorados es verdad Feli lo podéis colaborar mis compañeros pueden colaborar ha dejado una pila de gente enamorada y alguno le escribió cartita Juan disculpa pero lo hemos cagado un poquillo bien ahora vamos a ver un powerpoint resumen de lo que ha ocurrido mientras que ellos han estado en Senegal y como han repartido dije antes una anécdota y la voy a decir por lo de no sé porque me gusta yo estaba un día en una consulta y entonces una de las chicas que está más allí dice mira mira que vídeo con mi tío Rafael dándole papilla a un negrito ese señor es Rafael Álvarez bien que muchas gracias vamos a disfrutar ahora de de la las imágenes que vamos a ver ahora gracias por vuestra presencia y sin ustedes no podemos llegar nosotros a África de manera que muchas gracias y a seguir trabajando tu vas para el hotel también ¡Gracias! 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 Bueno, pues... como todos los años... emocionantes imágenes... llevamos 13 años Empezamos Salvador en el 2006, ¿no? Y tú pagaste 1.700 euros o más. Salvador, no te acuerdas. Pues ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Don Francisco, ¿usted cuánto pagó? Es que una fundación solidaria, Luna Nueva, es algo muy serio, como han percibido en las imágenes. Una fundación como la nuestra, estamos registrados en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es que la Junta de Andalucía no tiene capacidad para una fundación internacional, solamente fundaciones españolas. Es que nosotros, cuando vamos allí, como ha dicho muy bien Andrés y tal, yo he estado cuatro años, Paco Barmolejo ha ido uno, casi todos hemos ido de la fundación. Bueno, pues nos quedamos asombrados siempre y queremos dar un pasito más. ¿Y sabe lo que le decimos a ellos en la radio y la televisión pública de allí, de Dakar, cuando viene con nosotros y nos acompaña? Por favor, por favor, no subiros. Porque ahí está la muerte en el océano y si vais a España, probablemente, al poco tiempo, estaréis de vuelta aquí. Quien no tenga la programación que ha dicho Manolo, aquí tengo yo algunos programas donde cuento una vivencia que en el Lago Rosa nos dijo un año que fui yo con tres o cuatro mujeres. Becky, la de Canal Coín, María, María, Lucía, la enfermera, cuatro mujeres eran. Y nos dijo un chico leerlo, no quiero entretener porque ahora vamos a la segunda parte del acto. Pero le decimos que no se vengan porque lo tienen difícil. Este chico nos decía que estuvo en Canarias, hablaba bien español, tenía 18, 19 años, lo habían montado en un avión, lo habían dejado en Nigeria, le habían dado un poco de dinero y un poco de pan y de comida y cada uno ya a su casa. Entonces, hay que decirles no. Por eso, lo de la huerta Coína y lo de crear allí trabajo y una cooperativa lechera y etcétera, etcétera. Porque la medicina y todo esto que hacemos está muy bien. Cuatro apartados. La ayuda asistencial, el estudio, las becas, etcétera, etcétera. El tema de desarrollo allí, crear allí cooperativas y desarrollo, que estamos trabajando en eso. Y el cuarto aspecto para mí fundamental, con algo que ha dicho Miguel Presencio de la honradez, es que los papeles tienen que estar muy en regla. Félix, tú de eso sabes un rato de papeles. Quiere decir que las actas, las contabilidades, lo que nos pidan, eso hay que estar al loro de todo. Y cada vez más burocracia, más burocracia, más burocracia. De hecho, de los directivos de la Fundación, casi nadie quiere ese cargo. Bueno, ha venido una señora economista que se ha hecho cargo de esa burocracia y que, bueno, antes era Santi Sánchez y ahora es Lourdes García Agua, no sé si estará aquí presente. Lourdes García Agua. Bueno, pero lo que íbamos. Enhorabuena. Qué alegría estar con Pilar y María. Y entonces diría, bueno, y María, María, hacía falta aquí, hacía falta más mujer en el poder. Bueno, yo de Pilar nada más voy a decir dos cosas, que es fiscal y eso ya ustedes lo saben. Pero yo voy a hablar de Pilar dos cosas. Primero fue alumna mía en la segunda etapa cuando hacíamos la EGB, sexto, séptimo y octavo. Yo le daba matemática, física y química. Igual que su hermana, magnífica. Ella me recordó un día que en matemática bajaba la nota. Y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bajaba un poco la nota en matemática. Me lo recordó ella. Y después yo hablo del aspecto familiar y personal de ella. Si antes se hablaba aquí de un corazón muy grande de Andrés Peña, y yo lo confirmo porque he estado con él en varias fundaciones, asociaciones, clubes deportivos, etcétera. Pilar está al servicio, primero, de toda la familia. No tiene tiempo suficiente para atender la familia, su profesión, sus quehaceres. Donde se entera que hay un problema familiar, acude a resolverlo. No la llaman. Hace unos días se escogió el tren y se fue a Córdoba porque una prima suya la necesitaba. Y no se lo habían pedido. Ella pensó que la necesitaba. Y así os puedo contar. Pero no solo la familia. Es que yo sé de su generosidad, de su solidaridad con cualquier persona, de bien que lo necesite. María os dirá después del currículum profesional. María, disculpar a Alejandro Ledesma porque está el pobre Malito. Alejandro viene aquí no como periodista de Canal Coí. Cuando viene Alejandro aquí lo hace porque Alejandro es uno de los fundadores de esta fundación solidaria, valga la redundancia. Alejandro fue también de los diez primeros que dimos el paso y dijimos adelante. Alejandro es patrono de la fundación y realiza su trabajo. Unas veces visible y otras veces detrás porque no quiere salir mucho en los medios. María, un encanto de mujer, hace tres o cuatro años, en un acto similar a este, estuvo con los bachilleres más notables de Coín de ese año. Los bachilleres de Lourdes, del Licinio y de los Montecillo. Y esos bachilleres que ya empezaban en la universidad, pues no conocían la fundación. La verdad que se quedaron un poco sorprendidos cuando vieron unas imágenes similares a esta. No conocían la fundación. Pero, sin embargo, sí sabían del valor del esfuerzo, del valor del esfuerzo para optar a las carreras que ellos deseaban. Y entonces fue la presentadora. Hoy la hemos llamado otra vez y María siempre nos tiene la puerta abierta para venir aquí. Yo ya no hablo más, María, por ahora. Tuyo el micro. Bien. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Miembros de la fundación, alcaldes, concejales, señores y señoras. Yo voy a presentar a la ponente. Juan ha hecho una semblanza personal y yo voy a hacerla más profesional. Después de esta exposición tan emotiva que han hecho los miembros de la fundación, a los que hay que reconocerle el esfuerzo y el trabajo que cada año hacen. Y el tesón que tienen. Pues, continuamos el acto con la charla de Pilar Vázquez Presencio, coineña y fiscal de la sección civil de la Fiscalía de Málaga. Seguramente muchos de los de aquí presentes conoceréis a esta mujer, pero para los que no y para ampliar la información de muchos de los que sí la conocen, voy a hacer un breve resumen de su currículum. Pilar es una pionera en COIN porque ha sido la primera y por ahora única fiscal de nuestro municipio. En 1988 consiguió superar las duras oposiciones a la Fiscalía del Estado y gracias a la buena puntuación alcanzada pudo elegir como destino su provincia. Aquí en Málaga arrancó su carrera como fiscal y en esta provincia desde entonces sigue desarrollando su actividad laboral. Comenzó su andadura en la jurisdicción penal, pasando por diversos juzgados, primero en pueblos como Vélez Málaga o Marbella y posteriormente en Málaga Capital. A partir de 1992 simultaneó las funciones penales con la jurisdicción de menores, tanto en protección como reforma. En 2001 se incorporó a la sección civil adscrita al juzgado de familia número 5, juzgado pionero que ha conseguido muchos reconocimientos. Entre ellos, en 2010, el premio a la calidad de la justicia otorgado por el Consejo General del Poder Judicial. Pilar también ha trabajado en la puesta en funcionamiento de la sección de violencia sobre la mujer en la sección civil. Desde el inicio de su carrera ha asistido a numerosos cursos relacionados con las distintas especialidades por las que ha ido pasando. Ha sido ponente en cursos, mesas redondas y tutora de alumnos en la escuela judicial. En el ámbito civil también es amplia su contribución, participando en conferencias a los abogados de familia de Málaga y provincia. Dando clases a funcionarios en materia de derecho internacional privado, como profesora de la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA. Profesora en los másteres de Derecho de Familia y sucesiones de la UNIA y el Colegio de Abogados. Preparadora de oposiciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Y además de todo esto, que no es poco, Pilar también es madre, hija y esposa, con lo que ya todos nos podemos hacer una idea de lo mucho esfuerzo que tiene que realizar a diario para compaginar su agenda laboral con la familiar. Pilar es una mujer tan excepcional y brillante profesionalmente como cercana y encantadora en lo personal. Tras esta presentación es el momento de darle la palabra a ella. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Luna Nueva la invitación para intervenir en este acto. Y lo primero que quiero decir es que yo no soy ningún personaje de COIN ni tengo por qué estar aquí por nada personal. Juan destaca mi enorme dedicación a la familia. Yo creo que como cualquiera de nosotros, que te toca terminar de criar a los niños, ocuparte de los mayores, de la gente que tienes alrededor y, desde luego, echar todas las manos posibles. En absoluto, yo entiendo que esté aquí, porque mi carrera es más bien una carrera que se desarrolla en otro ámbito, que, desde luego, soy totalmente contraria a que cualquier fiscal o cualquier juez se haga notar en ámbitos públicos. He accedido a formar parte o hablar hoy un poquito, porque Juan es mi maestro, forma parte de mi familia y porque se trataba de la Fundación Luna Nueva. Cuando he visto estas imágenes, desde luego, lo primero que he pensado que bien que haya gente, yo en concreto no me dedico ni formo parte de la Fundación, que se dedique a llevar algo nuevo a estos países. Yo, por desgracia, en mi trabajo lo que veo es la otra cara, a la que Juan se ha referido y que, desde luego, no tenía pensado hablaros de ella, pero es bastante triste. Yo sigo interviniendo en el ámbito penal y, cuando hago guardias en Málaga, pues, o sea, las guardias consisten en tres días. El último día, que es la guardia de incidencias, en muchísimas ocasiones yo veo la cara de los senegaleses, los argelinos y los marroquíes, que son detenidos porque han llegado a las costas de Málaga, que han venido en Cayuco, que se han jugado la vida. Y nos llaman a nosotros porque estas personas son detenidas. Administrativamente, se les incó a un expediente de expulsión. ¿Y por qué interviene un juez y un fiscal? Sencillamente porque, lógicamente, la detención es una privación de libertad y hay que regularizar esa situación de detención. Efectivamente, es triste y, desde luego, ya siempre lo he sabido porque llevo muchos años viendo la cara de estas personas en los juzgados de guardias detenidos. No son delincuentes, son simplemente personas que no tienen un país, no tienen trabajo y no tienen medios. Así que, pero bueno, esa cara existe y, desde luego, yo como fiscal, cuando procede la expulsión, tengo que decir que esa persona está bien detenida, la llevan a un centro de internamiento de extranjeros. Habréis escuchado últimamente la polémica del internamiento masivo en la prisión nueva, que no ha llegado a abrirse, pero, en fin, una masiva llegada de personas como estas que hemos visto, con estas caras. Y esta bondad, con la misma cara de bondad que habéis visto ahí, es con la que llegan y con esa humildad a los juzgados de guardia. En fin, mi única pretensión hoy aquí, desde luego, no es dar una charla, pues, jurídica, ni de términos, ni de cosas de actualidad. Hablé, en primer lugar, con Alejandro, que me dijo, te voy a mandar un, en fin, una idea de lo que yo creo que es importante. Yo accedí y me pareció bien lo que me planteó y me dijo, yo creo que lo importante es que la gente sepa lo que hace un fiscal, cómo se llega a ser fiscal, en qué trabajas y dar cuatro notas. Yo creo que tuvo buena idea, yo lo seguí. Bueno, desde aquí no sé si me va a ver o no me va a ver, le deseo una pronta recuperación. Fue un chico que yo no conocía de nada, pero, vamos, encantador. Así que de eso os voy a hablar, más o menos. Aquí hay muchos, bueno, algunos abogados que saben perfectamente cómo se llega a ser fiscal o a ser juez y tal. Pero, en fin, para mí es un honor, pretendo ser muy clara, con unas palabras y un lenguaje asequible a todos. Agradecer que está aquí mi madre, que tiene 89 años. Mamá, te estás perdiendo la misa de hoy. Pero, bueno, luego te lo compensaremos, que te invitaremos a una cervecilla en la torre, ¿vale? En fin, para mí es un honor dirigirme a vosotros y, bueno, hablar ante caras tan conocidas, ante mi familia, porque yo he intervenido en muchos foros, pero mi familia, desde luego, no me sigue. Desde mi madre, ni mi hermano, ni mi hija, ¿eh? Nadie. La verdad es que es algo muy singular y yo estoy muy acostumbrada a hablar, pero he preferido hacer una especie de días positivas porque yo hablo una barbaridad. Ya desde pequeña mi hermana siempre se ha estado quejando de que hablo muchísimo y, como hablo tanto, me pierdo. Aún teniendo días positivas me voy a perder. Estoy segura porque yo soy así. Me disculpáis, pero, bueno, en primer lugar os voy a explicar cómo se accede a la carrera fiscal. Bueno, a la carrera lo primero que tienes que tener es la carrera de derecho. Ahora es el grado de derecho. En definitiva, terminar la carrera. En segundo lugar, que te guste el derecho, porque si no te gusta el derecho eso es imposible. Te buscas un preparador. Normalmente el preparador es o un fiscal, o un juez, o un magistrado. Yo tuve dos magníficos preparadores en Málaga y, bueno, uno está ahora en el Supremo, que es un encanto, que es Paco Arroyo. Y es mi maestro, fue mi maestro y lo seguirá haciendo, pues, toda la vida. Es una persona de lo más humilde y más cercano que os podéis imaginar y, además, es súper joven. El temario es bastante pesado. En definitiva, es como un compendio de toda la carrera. Cuando yo empecé a estudiar las oposiciones eran 400 temas. En el último voy, que han salido convocadas las oposiciones, ahora son 320. No quiere decir que ahora sea más fácil, no. Lo que pasa es que, como van modificando un año tras otro, lo que hacen es que comprimen los temas y ya está. Estamos muy acostumbrados a estos cambios de temario. Al preparador vas, estudias ocho o diez horas al día, o doce, cuando se acercan los exámenes. Descansas un día a la semana y vas a cantar al preparador dos veces en semana. Tienes que acostumbrarte a hablar muy rápido porque tienes que cantar cinco temas en una hora. El primer examen es eliminatorio, ahora es tipo test. En mis tiempos era como un práctico, que también ibas a cantar. Y, en definitiva, terminar las oposiciones es tener muchísima seguridad en ti. Tener una familia que te apoye de forma incondicional. No tener a nadie que te esté dando prisas y diciendo, no has aprobado, déjalo. Yo he tenido, desde luego, el apoyo intenso e incondicional de toda mi familia, empezando por mi madre, que era la que me financiaba y la que me aguantaba. Aguantaba que estuviera todo el santo día en chándal, estudiando y encerrada, pero, bueno, lo llevaba bien. Para la gente que piensa que esto de la oposición es para gente que tiene mucho dinero, pues, yo creo que es bastante más barato hoy día y en mis tiempos también. Preparar oposiciones que ponerte a ejercer una carrera. ¿Por qué es más barato? Pues, porque, en definitiva, pagas el preparador, que no es una cosa exagerada. No te tienes que comprar ropa, porque siempre andas en chándalo o en pijama. No sales, para nada. Sales media tarde, tampoco tienes mucho dinero, tampoco hacíamos grandes excesos, ni podías beber mucho gin tonic, porque al día siguiente tenías que volver a estudiar. ¿Qué es lo más importante y qué es lo más también desesperante? Pues, que vas una y otra vez y te falta a veces la paciencia, ¿no? José está poniendo ahí, pues, yo me llamo paciencia. Yo a veces decía yo no me llamo ya Pilar, porque es que tienes que… es como una carrera de fondo que no termina, que no termina, que crees que este año va a ser el tuyo y no lo es. Pero, bueno, la gente quiere algo, algo le cuesta y yo creo que el que la sigue, la consigue. Desde luego, yo terminé consiguiéndolo. Cualquiera puede hacerlo. Yo no soy nada excepcional ni nada especial. Lo único es que hay que tener claro el camino y no decir ahora lo dejo al segundo año porque me han suspendido, porque me lo merecía o me lo dejaba de merecer. También me preguntaba Alejandro si yo tenía vocación, que cuando yo terminé la carrera sí tenía vocación. Y yo decía, ¿yo cómo voy a tener vocación de ser fiscal? ¿A quién se le ocurre? Ni tampoco de ser juez. Yo no sabía de qué tenía vocación. Yo lo único que era una chica que yo creo que fui muy feliz cuando empecé a estudiar derecho porque yo encontré mi camino. A mí me gustaba, dice Juan, que yo era muy buena estudiante. Yo no recuerdo haber sido tan… Era normalita y, desde luego, en ciencias malísimas. Pero, bueno, el derecho me gustaba, me gustaba estudiar derecho, me entretenía bastante y provocación no tenía. Lo único que yo sabía era que, como mujer, no podía depender toda la vida de mi familia, de mi madre, en fin. Y yo pensé, voy a empezar las oposiciones. Creo que es bastante más barato. Creo que no me importa estar diez horas al día estudiando durante muchísimo tiempo porque, si me intento… En mi casa no había ni en mi familia. No había despacho de abogados. Yo no conocía a nadie que ejerciera. Tampoco se me ocurrió pedirle el favor a nadie de irme a trabajar porque yo tenía claro que, desde luego, empezar de abogado es muy difícil. Durante los primeros años los abogados lo pasan canuta, vamos a reconocerlo. Apenas ganan dinero. La colegiación es carísima. Ahora, encima, tienen que hacer un máster todos los que terminan derecho. En fin, una serie de inconvenientes que yo también tanteé y creo que no me equivoqué. Otra, lo principal que quería yo transmitiros en cuanto a la figura del fiscal, porque hay gente que yo creo que no sabe lo que es un fiscal, ¿no? Hay gente que dice, ¿y tú qué te dedicas, Hacienda? Yo ya hasta me río, ¿no? No saben qué es lo que hacen y algunos lo que saben es que los fiscales acusan. Y yo voy a transmitir la idea de que los fiscales somos algo más que acusadores. Los fiscales actuamos en muchísimos ámbitos. Todo el mundo tiene la idea de que somos los malos de la película, porque como vemos tantas películas americanas, creemos que es ese señor que tiene siempre aspiración a llegar a gobernador del estado de Nueva York o de cualquier estado. Ese es el fiscal el que va y siempre acusa a la persona inadecuado, al señor de color al que siempre meten en la cárcel y luego resulta que era inocente. Si se trata de una fiscal, la imagen que se tiene de una fiscal es de una persona pues como muy seria, con un moño bajo, que no tiene humor y que también es muy mala y tiene muchas aspiraciones políticas. Los fiscales en España no hacemos carrera política, pertenecemos a, bueno, pues a la justicia en general, a la Fiscalía General del Estado y desde luego lo que hacemos es, principalmente en el ámbito penal, que es donde todos empezamos, ejercitamos la acción pública. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien comete un delito, lógicamente si tú tienes pruebas, como fiscal tienes que acusarlo y luego tienes que probar, tienes que llevar las pruebas delante de un juez para obtener una condena. Pero no solamente acusamos, también los fiscales defendemos. Cuando defendemos y actuamos como abogados, cuando alguien, la acusación particular, que normalmente es un abogado, claro, acusa a una persona de haber cometido un delito, pero el fiscal entiende que no hay pruebas. En ese caso, actuamos como abogados dentro de lo que es el procedimiento. También actuamos en muchos otros ámbitos, como es el de menores, actuamos tanto en la instrucción de los procedimientos cuando son los menores los que cometen un delito, como en el ámbito de protección. Es decir, cuando existen menores que están en desamparo porque no tienen familia que los cuiden y esos menores van a acogimientos o adopciones. Ahí también está el fiscal. Por supuesto, actuamos en el ámbito de la violencia sobre la mujer. También actuamos en el ámbito de las víctimas del delito, porque cuando tú vas a un procedimiento penal, acusas a una persona de un robo, de un asesinato, de lo que sea, independientemente del delito en el cual estás defendiendo a la sociedad en general, también hay particulares que son víctimas. El que al que le han robado su bolso ha perdido su dinero, a la señora a la que han tirado al suelo y ha sido arrastrada y tiene lesiones, hay que pagarle esa indemnización. Normalmente, el que pide esa indemnización por las víctimas también es el fiscal. Actuamos en temas de consumidores, en derechos, o sea, en el ámbito social, cuando se conculcan los derechos fundamentales de los trabajadores y también en el procedimiento civil. Aparte, luego ya hablaré de lo que es el ámbito de familia y el ámbito de discapacitados. Os voy a contar antes de entrar y explicaros un poco en qué trabajo, cuál es lo mejor de ser fiscal y también lo peor, por lo menos para mí. Cuando empiezan la carrera, y eso lo saben todos los que empiezan en derechos, lo primero que te impresiona son los sitios, las togas, ese ambiente tan hostil. Yo me vi con 26 años, me regalaron mi toga, mi madrina me la regaló y cuando fui a una violación y pedí a 15 años a un violador, la verdad es que te sientes muy perdido, muy solo y muy asustado. Pero bueno, y desde luego los abogados también, se pasa mal. Todo esto es experiencia, son años y lo mejor que tienen los fiscales es que los fiscales somos muy piñas. Los fiscales no somos como los jueces. Aparte de eso, la Fiscalía de Málaga es de lo más divertido. Cuando vamos de cena o de comida, somos bastante gamberros. Yo creo que nos desinhibimos un poco de esta presión de la carrera, de los asuntos y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero en el ámbito profesional lo que más te ayuda es que en cuanto que tú llegas allí siempre hay fiscales. En la Fiscalía de Málaga hay 80, imaginaros qué poca importancia tengo yo. Es que está llena de fiscales. Pero todos somos compañeros. Allí desde que tú llegas te están ayudando. Tú no tienes que pedir nada. Tú llegas, yo recuerdo mis primeros días en la Fiscalía, yo llevaba los procedimientos, me los llevaba a mi casa, le ponía posis amarillos y yo lo dudaba todo, todo absolutamente. Pues los compañeros siempre están dispuestos a ayudarte. ¿Qué otra cosa es? A mí me llamó la atención. Como llevaba tres años y medio estudiando, una barbaridad. Y a mí nadie me daba nada. Bueno, mi madre me daba la comida, me pagaba las fotocopias, todo lo que necesitaba. Pero el primer mes que yo cobré dinero me pareció algo como extraordinario. Yo decía, Dios mío, si estoy en Madrid sin hacer nada y me dan dinero, bueno, que te paguen por hacer lo que te gusta. A mí eso fue una impresión. Y bueno, cuando me pagaron la primera extra, yo no sé los que soy funcionario, pero a mí me pareció algo extraordinario. Yo decía, Dios mío, el Estado se va a quedar sin dinero. Porque son sensaciones de cuando pasas del ámbito de que eres una joven estudiante a que de pronto te pagan por hacer o por dedicar menos tiempo del que antes dedicaba a estudiar. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué es tan bueno ser fiscal? Porque continuamente te pagan, y eso lo digo, lo reconozco y creo que está muy bien, muchísimos cursos. Vamos a Madrid o vamos a Barcelona, incluso vamos a Alemania, a otros países. Y te dan cursos. Te dan cursos gente que sabe muchísimo más que tú, magistrado del Supremo, en fin. El que empieza una carrera de derecho ya sabe que el derecho es papel mojado y tienes que estar renovándote continuamente. Una cosa que yo tengo muy clara y como profesional siempre lo pienso es que los casos no son míos. Yo nunca gano ni pierdo un juicio. Yo cuando tengo un juicio largo, dificultoso, y yo creo que los fiscales somos así, porque claro, los abogados tienen los clientes, tienen que quedar bien, quieren que ganen, eso es lógico. Pero a un fiscal lo único que le interesa es terminar, hacer bien su trabajo y cuando ya salga la sentencia ya veremos. Yo, ¿qué es lo que hago? Cuando termino un jurado por asesinato, una violación, un tema civil horroroso, me quito la toga, todos sabéis que las sentencias tardan en salir y me autorregalo. Porque los fiscales tenemos mucha soledad. Hay días que tú sales de un juicio a las siete o las ocho de la tarde, porque son varias secciones y tú ves que los abogados se van con los clientes. El juez se mete en su despacho, se va a su casa y tú te quedas sola, porque en la fiscalía ya no hay nadie, tú no tienes con quién hablar, con quién transmitir lo que ha ocurrido. Y entonces hay que buscarse trucos para reforzarte a ti misma y decir, pues lo he hecho bien, pues me voy y me autorregalo. A lo mejor es una tontería, a lo mejor te compra un jamón york de mejor calidad que otra cosa, no es que me vaya a comprar yo brillantes, porque yo no ganamos para eso. Pero bueno, pequeños trucos para no sentirte solo o desamparado. Lo mejor de ser fiscal, la cara de agradecimiento de la gente cuando tú terminas hablando. Los fiscales, en la mayoría de los juicios empezamos interrogando en penal, sin embargo, en civil termina, concluye con las conclusiones. Y los abogados te miran bien, hombre. Yo tengo muy buenas relaciones en Málaga con los abogados, ya llevo muchos años y los conozco. Pero a los que no conozco son a los clientes. Cuando el cliente te mira bien cuando tú hablas, parece que se entera, parece que le das parte de la razón y que tú has sabido transmitir lo que ellos no han podido transmitir. La cara de la gente, del justiciable, como yo digo, cuando te mira con buenos ojos y te sonríen, a mí me satisface muchísimo. En cuanto a la ausencia de clientes, pues, lógicamente, tus clientes en la justicia. Tú no tienes por qué… es imposible que yo pueda acudir a un juicio en el que esté implicado gente de mi sangre, gente a la que quiero, porque el fiscal, sus principios, lógicamente, son la objetividad y la imparcialidad. Desventajas de ser fiscal. Os voy a decir claramente, no es que yo tenga ningún complejo ni nunca he querido… Ya digo, mi vocación no era ni ser juez ni ser fiscal. Yo preparaba las dos oposiciones. Pero la gente cree, aprobé un año en el 88, como ahora son las mismas oposiciones, pero antes tenías que ir a Madrid a jueces y a fiscales, a fiscales y jueces, eran las mismas oposiciones. ¿Qué pasaba? Que cuando había gente que era tan avaricia que iban a las dos. Entonces, una podía terminar en mayo y la otra en septiembre y querían ser fiscales y jueces. Yo, como varias veces suspendí y odiaba al de delante, porque yo decía, chiquillo, si ya eres juez, ¿para qué viene a la de fiscales? Yo me prometí a mí misma que el año, el primer año que yo aprobara una oposición, si la otra estaba en camino, yo la dejaría. Ese año que aprobé fiscales, aprobé en mayo fiscales y aprobé los dos primeros de jueces, me quedaba en el tercero y me tenía que quedar enganchada hasta septiembre para hacer jueces. Yo hablé con mi preparador, que era magistrado, y me dijo, Pilar, antiguamente se decía que los fiscales éramos los señoritos, que vivíamos mucho mejor que los jueces. Nuestra vida ha empeorado, pero desde luego yo estoy muy contenta porque los fiscales hablamos y los jueces escriben. Y como veis, yo hablo muchísimo. Así que yo creo que lo mío es ser fiscal y desde luego cada día me gusta más. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que la gente se cree que los fiscales somos subordinados de los jueces. Para nada. Los jueces son jueces, son compañeros, han hecho las mismas oposiciones, nos tienen que tratar de la misma manera, los mismos honores, dicen, yo no sé. Ganamos exactamente lo mismo, pero los jueces son los jueces y los fiscales los fiscales. Yo tengo magníficas relaciones con algunos jueces y no tan buenas con otros. Pues, lógicamente, hay gente que te cae mejor o te cae peor o que su razonamiento jurídico se parece más al tuyo. Otra cosa que dicen de los fiscales es que el fiscal general del Estado nos dirige. Eso es cuando mezclan lo jurídico con la política, con… Bueno, de la Fiscalía General del Estado podemos hablar lo mismo que del Consejo General del Poder Judicial. Son órganos políticos. Yo en 30 años casi, que ya mismo voy a ser de fiscal, nunca… A mí nadie me ha llamado de Madrid, por supuestísimo que no, pero vamos, ni el fiscal jefe de Málaga. Cuando he tenido algún tema notorio, importante, pues, lo mismo lo he consultado, lógicamente, como todo el mundo lo consulta porque va a tener trascendencia periodística, porque es un asesinato o porque hay un político implicado, ¿no? Yo he tenido, pues, os podéis imaginar ya después de tantos años, juicios de todo tipo. Yo jamás, jamás tengo que decir que he recibido ninguna presión política ni ninguna presión de los jefes. Al contrario, siempre nos han apoyado. Y otra cosa muy difícil de ser fiscal, que es la gran tragedia humana que hay en el fondo de todo, ¿no? Cuando hemos hablado de la gente que viene de África, en Cayuco, de cuando vas a un asesinato… Bueno, la muerte en sí del asesinato es una tragedia, pero es que esa persona tiene padres o tiene hijos. Cuando vas a una violación de menores es de los delitos más terribles que pueda vivir como fiscal. Yo les tengo mucha, bueno, simpatía o me gustan celebrarlos porque son muy difíciles. Son muy difíciles y ahí solamente tiene la prueba principal es la del testigo. Y el testigo, en muchos casos, es la víctima. Y, lógicamente, esos delitos se cometen en un ambiente totalmente de buscada, de propósito, buscando la impunidad, ¿no?, de soledad. Cuando de verdad consigues una sentencia en este tipo de delitos, que tienen tan difícil prueba, te sientes muy recompensada, ¿no?, sobre todo por la víctima. Y, últimamente, ahora, lo ha dicho María, me dedico a la sección de familia. La verdad es que me gusta, siempre me ha gustado, desde que empecé a estudiar Derecho, me gustaba el tema de familia porque tratas con las separaciones, los divorcios, los menores implicados en este procedimiento. Pero, después de mucho tiempo de estar en familia, yo siempre, cuando voy a foros de muchísimos tipos, ¿no?, o de abogados o de trabajadores sociales o en colegios, que también he hablado, o para mujeres maltratadas, yo siempre pienso que cuando los padres se separan, me gusta recordar una frase de Oscar Wilde, que los niños comienzan por amar a sus padres. Cuando ya han crecido, los juzgan y, a veces, hasta los perdonan. Esto lo debían de tener muy claro la gente que va a los juzgados de familia, los que se quieren divorciar, los que utilizan a los niños como arma arrojadiza, porque, desde luego, lo que parece imposible es que, si una familia ha funcionado tan bien antes, cuando se querían, cuando se termina el amor, porque quieren que todo lo regule un juez, que haya montar un circo mediático con abogados, con… La crispación social en este ámbito es tan fuerte que, bueno, aparte de los temas estrellas que todos conocéis por la televisión, como es, por ejemplo, la custodia compartida, ¿no?, que parecía que iba a ser la panacea del derecho de familia. Cuando el legislador vino a regularla al Código Civil en 2005, llevaba ya aplicándose en España muchísimos años, pero siempre en convenios reguladores, porque tenemos que ser racionales, lógicos. Si dos padres se llevan muy mal, ¿cómo vas a compartir la custodia del niño? Pero, bueno, los temas que más se ven son la lucha por la custodia de los niños. No os podéis imaginar, yo intervengo en las exploraciones de los menores, cuando piden custodias compartidas y hay que explorar a los menores y me gustaría que los abogados no entran ni los padres, lógicamente, nada más que está el psicólogo, el juez y el fiscal. Los niños nunca… siempre dicen, no quiero que mis padres se divorcien, pero si no van a vivir juntos, lo único que yo quiero es que no se vuelvan a pelear. Si algunos padres escucharan a esos niños, seguramente se terminarían las discusiones. Yo abogo por la especialización en cualquier ámbito, lo mismo que estamos especializados en la fiscalía, pues, delitos económicos, delitos medioambientales, anticorrupción, familia, menores, violencia… Los abogados… Yo sé que es difícil en un pueblo, ¿no?, especializarte porque quizás no dé para tanto. Pero cuando tú te enfrentas a un pleito civil donde intervienen menores, no es lo mismo tener un buen abogado de familia que tener a un abogado, a lo mejor, que tiene muchas ganas de quedar muy bien con el cliente, porque lo más importante es que vuelvan a hablar entre ellos, que las partes vuelvan a hablar, porque van a ser padres de ese niño de por vida. ¿Qué temas importantes tenemos también en el ámbito del derecho de familia y que también sale mucho en prensa? Pues, por morde los matrimonios mixtos, la sustracción internacional de menores. Eso lo vemos continuamente. Es un procedimiento donde el derecho internacional privado, pues, tiene que ser aplicado. Es una de las partes del derecho más difíciles de entender, porque tenemos que aplicar, por una parte, los convenios de la Haya, porque España es parte, y también los reglamentos europeos. Pero cada vez tenemos que ser y somos más firmes en lo que es restituir al menor cuando uno de los progenitores lo ha sustraído. Porque tienen que entender, normalmente, y por desgracia, son las mujeres las que más sustraen a los menores. Quieren apartarlo del foro de conocimiento, que normalmente sería el juez competente para conocer si un menor puede salir o no de un país, es el juez del lugar de residencia del menor. El jueves mismo estuve yo resolviendo, vamos, en un tema de sustracción internacional de un niño inglés en el que se le había obligado a la madre a devolverlo. La madre pedía permiso porque se le cierran las fronteras y había accedido, pero después de un largo proceso, a llevarlo a Inglaterra, pues, el día 28 de febrero. Pedía autorización para salir ahora con su hijo, pero previamente se lo había traído de Inglaterra, el niño no había visto a su padre. Esos procedimientos son cada vez más usuales. Basta recordar este verano lo que hemos traído con la señora esta de Italia, cuyo nombre ahora no recuerdo, Juana Rivas. Juana Rivas, la información, yo no voy a entrar ahí porque no es mi tema, ni hemos venido a hablar de ahí, pero se ha manipulado de una forma periodística, pero esa mujer, desde luego, había cometido un delito de sustracción. Aparte del delito que la han imputado, normalmente no se imputa, había sustraído ilícitamente a los menores de su ámbito, de su familia y de su país, que era italiana, pese a que ella era española. ¿Por qué? Porque los niños vivían en Italia. Se ha hecho un manejo periodístico y muy feminista, a mi entender, bastante poco entendido y no ha llegado, no ha llegado a la gente lo que de verdad estaba ocurriendo. En fin, yo en familia y en muchos ámbitos, incluso menores, ya estamos poniendo en marcha la mediación. Creo que es muy importante que la gente hable que antes de irte a un abogado o a un juicio, yo creo que es mucho mejor abogado aquel que consigue acuerdos en su despacho, el que no tiene que ponerse la toga, que aquel que se la tiene que poner continuamente. ¿Por qué? Porque la familia necesita paz. Si hay un divorcio, pues para eso está el divorcio. Pero la familia, una vez que ya hay unas medidas, necesita estar tranquila, los niños necesitan tener relaciones con uno o con otro. Pero es que no os podéis imaginar la cantidad de procedimientos que llegan allí. Primero es el divorcio, luego es que discuten si el niño hace la comunión o no la hace, si va a catequesis o no la hace, si se saca el carnet de la moto. Las tonterías más grandes que os podáis imaginar son continuamente conflictos en familia. Si esta gente hubiese tenido la suerte de dar con dos buenos profesionales del derecho que sepan capaz de hablar unos con otros y, sobre todo, hablar y transmitirle a los clientes que la solución no es que lo resuelva un juez. La solución es que esos padres se responsabilicen y tomen las decisiones adecuadas. Por último, os quiero hablar de otro ámbito que también es muy importante y que tocamos en familia, que es el tema de los mayores y de los discapacitados. El tema de la discapacidad, pues, si Dios nos da saludo a todos, esperemos llegar, nos veremos en ese espejo. Y nos podéis imaginar la cantidad de centros de mayores que hay, la cantidad de personas con Alzheimer, la cantidad de… una cosa que pasa mucho en Málaga, porque nosotros somos una ciudad muy turística, es que aquí hay cantidad de extranjeros que vienen a vivir y a quedarse definitivamente a España. En muchas ocasiones estas personas mayores extranjeras otorgan poderes a cuidadores, incluso testan a su favor. Y desde la fiscalía hemos detectado en no pocos casos en que estas personas habían sido engañadas, estos cuidadores los habían maltratado. En fin, no os podéis imaginar lo que se ve. Es muy importante estar pendiente de los centros de mayores y de internamiento porque hay que estar continuamente revisando e inspeccionando que la familia también se porte bien. Hay familias, y eso os lo digo por experiencia, que normalmente no hay problemas con las personas mayores. Los hijos se hacen cargo, en muchos casos ni se llega al procedimiento de incapacitación. Si una persona mayor ha tenido la capacidad de ir a un notario, otorgar poderes en favor de los hijos, pues normalmente la familia lo hace bien. Pero los problemas siempre vienen cuando hay muchísimo dinero. Los temas más conflictivos en cuanto a personas mayores son personas que tienen unos grandes patrimonios y cuando el patrimonio es manejado por uno de los hijos en perjuicio del resto. Ahí también, lógicamente, se llega a juicio y hoy día ya incluso hay fundaciones públicas porque hay también muchas personas mayores que no tienen a nadie que las cuide. Desde aquí, desde luego, si algunos en algún momento tenéis conocimiento de alguna situación de desvalimiento de alguna persona, o bien de COIN, o bien de vuestro entorno, que sea mayor, que tengáis el más mínimo indicio, o bien por vuestra profesión, desde el ámbito sanitario, o porque sean vecinos, o que puedan estar siendo abusadas por otras personas, no tengáis nunca miedo de transmitirlo, de denunciarlo. En Fiscalía tenemos una sección que incoamos una diligencia informativa y ni siquiera tú tienes que dar tu nombre como denunciante. Tú puedes comunicar o llamar, mire, o a través, lógicamente, de los servicios sociales. Yo creo que como ciudadanos también tenemos la obligación de comprometernos con estas personas y por ello os animo a ello. En fin, no quiero cansaros más, yo creo que he hablado más de la cuenta, no sé el tiempo, pero agradeceros vuestra atención. Muy bien, pues es típico en la Fundación regalar una viznaga solidaria. La viznaga es una cosa artificial, son flores pequeñitas de jazmín, como sabemos, que los expertos la van colocando y formamos la viznaga. Nuestra viznaga es artificial, pero suma muchas florecitas también que son auténticas. Pues la viznaga solidaria, por venir esta noche aquí, por estar con nosotros, por el cariño que presta a todas las ayudas sociales en su profesión y fuera, se la vamos a entregar a doña Pilar Vázquez y se la entrega nada más ni nada menos que una persona que aquí se ha nombrado esta noche varias veces. Doña Miguelina Presencio, su madre. Aplausos. Gracias. Ah, ¿qué pone? Pone a doña Pilar Vázquez Presencio, primera fiscal Coína, con reconocimiento y gratitud por su colaboración con la Fundación Solidaria Luna Nueva. Bueno, pues a María González González, un apellido inglés, como ustedes comprenderán, se le entrega un recuerdo de esta noche a Toni Serrano, miembro de la Fundación. En la Fundación valoramos los grandes gestos y las cosas pequeñas, que también son grandes acciones. Queremos llamar a Antonio Guzmán Guzmán, por favor. Y puedo llamar también a Paqui Luna. Antonio es una persona que, periódicamente, silenciosamente, sencillamente, anónimamente, colabora con la Fundación Solidaria Luna Nueva. Pero me consta, porque lo he vivido, que no solo es con la Fundación Solidaria Luna Nueva, sino con otras asociaciones, tanto relacionadas con la Iglesia como con la vida civil. Y recuerdo que el primero que venía a colaborar con la Vuelta Pedestre era Antonio, que siempre venía a dar un ingreso para la ONG por la que se celebraba cada año la carrera. Antonio es un ejemplo no solo para su familia, vecino y demás, sino para el pueblo de Goín. Pero hay otra persona, hay otra persona a la que quiero llamar ahora. Los políticos, en ocasiones, están mal vistos. Pero nosotros, la Fundación, tenemos la suerte que desde el 2006 han pasado varios alcaldes, varios equipos de gobierno y tal. Todos los equipos de gobierno, todos los equipos de gobierno que ha habido, nos han apoyado en la medida de sus posibilidades, no es que nos den grandes talos, en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, y concretando, porque yo soy directo, el contenedor, alquilar el contenedor, alquilar el contenedor que se carga aquí y que va en una embarcación hasta Dakar, eso lo paga el ayuntamiento todos los años, ¿vale? Pero eso no son solo los gastos. Los que habéis estado en Senegal, no sé si lo habéis visto, ya lo habéis hecho, tenemos que pagarle a la naviera y ese dinero sale de la fundación, de las aportaciones, de la venta de lotería, de los inventos que nos hacemos, Félix. ¿Tú sabes que este año hemos creado una rifa que se llama Te pintamos tu piso gratis? ¿Se puede inventar cosas más extrañas para que sea novedoso? ¿O coger equipaciones del Madrid, del Barcelona, del Málaga, Unicaja y rifar equipaciones y balones de todos los clubes, Félix? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, pues, como digo, colaboran todos. Pero este año queremos destacar, hay muchas personas como ella, muchos concejales, muchos políticos, queremos destacar a María Santos, una concejala de Asuntos Sociales, de Coim. ¿Por qué? Porque colaborar está bien. Cuando tú pides, eres pedigüeño, pero eres mediador. Tú no pides para ti, pides para los necesitados. Pero cuando una persona te ve por la calle y te pregunta cómo va, cuándo sale el contenedor, ha habido problemas, cómo están los canidos a Senegal, están seguros, esa inquietud de esta mujer, nos ha llegado al corazón este año y queremos entregarle una viznaga. Paqui, ¿quién le entrega la viznaga? Gracias. Gracias. No, yo voy a ser muy breve. Buenas noches a todos y a todas. Me he quedado plantar, no me esperaba esto. Y yo quiero decir, y tengo que decir que es muy importante, dar las gracias a la colaboración de la Fundación Solidaria Luna Nueva, porque la verdad es que estáis haciendo un buen trabajo y agradecer también a todas las personas que hacen posible que lleguen a todos estos niños y a esta familia, que lleguen toda esta medicación, alimentos, silla de ruedas, cama, etcétera. De verdad que estoy emocionada, no me esperaba que pudierais acordarse de mí por esto. Yo solamente hago mi trabajo. Es un trabajo que me gusta de hacer, que me gusta de preocuparme por la gente. Soy feliz por el trabajo que estoy haciendo y ¿qué puedo decir? Que estoy ahí para lo que os haga falta, a ti y a todas las personas que me conocen. Aquí hay una señora esta noche a la que yo cuando veo por la calle suelo esquivar. Y es muy amiga mía. Y es muy amiga mía. Pero no de ahora. Desde que se puso la primera piedra de la cooperativa Enseñanza Lourdes o cuando se inauguró, que entonces venía con su marido que en paz descanse, Paco Agüera. Lola, ven cariño. Lola Arrabalía Antúnez. Lola Arrabalía Antúnez. Lola Arrabalía Antúnez. Lola Arrabalía Antúnez. El último dinero que me viste, aquí tiene el recuerdo del banco. Me dije que no te sacara dinero un papel. Tómalo la vindaga. Bueno, pues reconocer el valor de esto nos sirve. Dice que no quiere hablar, que se te puede ir ya. No, no. Yo lo que hago es muy poca cosa y no tengo que hablarlo. Lo que tú haces es de corazón. Y eso es lo más grande que en el mundo. Sentimientos. Y esto que tú haces está extraordinario. También tengo una niña padrina. Yo lo sé que tengo una niña padrina, una beca. 50 euros vale un curso escolar allí a padrinar a una niña los estudios que lo lleva. Pues llevo 21 años. Venga, pues hazte cuidado. Muy bien. Anolo. Cierra tu elastro. Cierra tu elastro. Bien, pues esto se ha terminado. Pero otra vez empezamos. Aquí no hay ni un día siquiera de vacaciones. De manera que muchas gracias por vuestra asistencia. Y os espero el año que viene en el mismo sitio. Y si puede, sea la misma hora. Muchas gracias. 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 Gracias.